Hoy hablaremos sobre 10 películas a blanco y negro que hicieron historia en el cine y siempre serán referentes indiscutibles en la cultura. Mi nombre es Camilo Zapata y esto es Planeta Cinema Azul. La lista de Childware es una de las varias obras maestras de Hollywood. Es un sobrecogedor relato ambientado en la Segunda Guerra Mundial y siempre será recordado por su demoledor uso de representar una realidad caótica y verdaderamente trágica. La estrella más grande del cine mudo, Charles Chaplin, nos regaló en 1936 la considerada por muchos como mejor pieza de su extensa filmografía. Tiempos modernos es un cómico que explota al máximo sus dos grandes virtudes, su inigualable sentido del humor, canalizando a través de un lenguaje corporal que es único y su capacidad para emocionar, conmover e impregnar sus obras de unas acertadísimas lecturas sociopolíticas. El maestro del suspenso Alfred Hitchcock puso patas arriba el panorama del género con psicosis, considerada por muchos como una de las películas que terminarían dando forma al subgénero del terror psicológico tal y como lo conocemos. Este terrorífico relato continúa vigente casi seis décadas más tarde gracias a los grandes giros que continúan siendo tan impactantes como escalofriantes. Esta película cuenta la historia de un anciano desequilibrado que gana un premio por correo, un billete de lotería a su nombre que le permitiría cobrar un millón de dólares y presiona a su hijo para que se lo lleve desde Montana hasta Nebraska. Un recorrido bastante largo con sorpresas inesperadas y muy tristes. Dirigida por un auténtico prodigio de tan solo 25 años, Orson Welles, ciudadano Kane ha trascendido por méritos propios como una de las mejores películas y más grandes películas de la historia del séptimo arte. Una lección de cine a nivel formal y narrativo que supuso una revolución en el lenguaje como no ha vuelto a verse. La contrastada y cruda fotografía en blanco y negro de Michael Chapman tan solo es un envoltorio de lujo para uno de los mejores dramas deportivos de todos los tiempos. Un toro salvaje que a través de las fantásticas interpretaciones de Robert De Niro y Joe Pesci y de una dirección deslumbrante de Martin Scorsese nos sumerge en la psique del mítico Jake LaMotta. Esta película dirigida también por Martin Scorsese cuenta la historia de un joven director de cine, un visionario sin ninguna formación académica, aficionado a vestirse de mujer y con pocas oportunidades de hacer películas en un gran estudio. Tras reunir un curioso grupo de personajes, realiza películas excéntricas de bajo presupuesto. Las seis estatuillas incluyendo mejor guión, mejor película y dirección y 14 nominaciones amasadas en la ceremonia de los Oscars de 1950 por Eva al desnudo no son suficientes para uno de los mejores largometrajes de todos los tiempos y muy posiblemente al mejor de su año. Estamos ante la obra cumbre de la filmografía de ese genio llamado Billy Whiter, un ejercicio cinematográfico perfecto en todos y cada uno de sus elementos narrativos y formales al que sus 11 nominaciones a los Oscars y sus tres estatuillas a mejor guión, mejor dirección artística y mejor banda sonora no hacen justicia. No olvides suscribirte a nuestro canal, coméntanos cuál de estas películas es tu favorita. Te deseamos mucho cine para tu vida y nos vemos en un próximo video.